Por todas esas veces que me puse adentro Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse adentro Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Esa biche cara tiene baby, no sabe en qué Esa biche cara tiene baby, no sabe en qué Lo que me esperaba, lo que me esperaba Lo que me esperaba Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero todo si consigo otra llave Quiero que lo veas no pensando en tenerme Así demuestra que podría brindarme Eso es que no puedo escuchar bien a tu parte Mi amor deja ir al volante No tengo brillo nada más a tu corte ¿Por qué no puedo escuchar bien a tu parte? Quiero que lo veas no pensando en tenerme Así demuestra que podría brindarme Eso es que no acordes que también es tu parte Mi amor deja ir al volante No tengo brillo nada más a tu corte ¿Por qué no puedo escuchar bien a tu parte? ¿Por qué no puedo escuchar bien a tu parte? ¿Por qué no puedo escuchar bien a tu parte? ¿Por qué no puedo escuchar bien a tu parte? ¿Por qué no puedo escuchar bien a tu parte? ¡Gracias!